Porque hemos vuelto para hacerte bailar con más ritmo y sabor Al estilo inconfundible de los diapletos del sol Vacila, 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 vacila Sí, 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 sí Ay, 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 ay Pille un ratón, pille un ratón Que le estaban comiendo el mono de peluche a mi polola Y ese ratón, y ese ratón No pude agarrar, no tenía patas, no tenía cola Pille un ratón, pille un ratón Que le estaban comiendo el mono de peluche a mi polola Y ese ratón, y ese ratón No pude agarrar, no tenía patas, no tenía cola Y mi polona, lo que más sentía, que le estaba comiendo los pelitos al mono que ella tenía Y mi polona, lo que más sentía, que le estaba comiendo los pelitos al mono que ella tenía Oye tú mi vida, cuidadito con el ratón Que te está comiendo, te está comiendo El bonito Así nomás Y la palma se arriba, la palma Ay que rico, 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 bonito mamita Pille un ratón, pille un ratón Que le estaba comiendo el mono y pelucha a mi polola Y ese ratón, y ese ratón No pude agarrarlo, no tenía patas, no tenía cola Pille un ratón, pille un ratón Que le estaba comiendo el mono y pelucha a mi polola Y ese ratón, y ese ratón, no pude agarrarlo, no tenía patas, no tenía cola Y ese ratón, que era tan raro, no tenía oreja, no tenía patas para agarrarlo Y ese ratón, y ese ratón, y ese ratón, no tenía patas para agarrarlo Y mi polola, lo que más sentía, que le estaba comiendo los pelitos al mono que ella tenía Y mi polola, lo que más sentía, que le estaba comiendo los pelitos al mono que ella tenía Y así nos damos, con bastante rico y sabor Para ti mi vida, para que lo haces Che, 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 che Así no más